Chips A ver la única novedad Acá al margen del GP que ya saben Que siguen dando así es que entren para que puedan Conseguir su GP son los Match Day quiero ver cuantos Match Day Tenemos y recuerden estoy Conectado con VPN así es que Mis queridos cracks ustedes Bueno ya yo creo que ya saben Por acá les voy a dejar una tarjetita para que Ustedes sepan pero estamos con VPN Así es que una vez que se conectan VPN les va a aparecer Los Match Day que están viendo Acá ok cuál cuál de los Match Day funciona con VPN Lo de Japón ok ronda 1 Y la que está en este caso local versus Visitante ahí con letras japonesas raras Eso es con VPN Si ustedes no se conectan a VPN Les va a aparecer solo los de la UEFA Euro 2020 que es lo normal O sea si es que es muy importante Que si quieren conseguir más recompensas Pues se conecten vamos a ver que da El primer El primer básicamente El primer Match Day de Japón y Pues solo da monedas Bueno tenemos 100 moneditas por ahí Tenemos el de la UEFA Euro 2020 Quiero ver el de la UEFA Euro A ver UEFA Euro Si aparece algo Bueno también 100 moneditas por ahí Y aparecerá también en este caso En el tercer Moneditas o no a ver Si también aparece 100 moneditas Y el último mis queridos cracks Moneditas también por acá Vamos a ver las moneditas guapas Si tenemos 100 moneditas en total Tenemos 400 moneditas en este Match Day Y si no te conectas a VPN Solo aparecen 200 Con lo cual Por favor Conéctese Porque ahora más que nunca El domingo se viene National Team De Francia De Croacia Que otra tarjetita Les dejaré por ahí Porque ya El día de ayer Les presenté Ok Y vamos chicos En este caso A lo que nos importa El día de hoy Ojito O además del Del GP que nos han regalado Que tienen en este caso Que ustedes Recibirlo en lo que vendría a ser Su bandeja El regalo En este caso De los 100 mil De GP Que en este caso Konami va a dar Por la campaña De la UEFA Euro 2020 Ok Tal cual están viendo Acá están dando 25 mil de GP Que corresponde A los 80 875 mil De GP Que ya les había comentado Pero adicional a esto Los señores de Konami Han lanzado una campaña Que les voy a colocar En estos momentos Y lo van a ver ahí En su pantalla Que en este caso Hay que llegar a una meta De retweets En lo que vendría a ser Twitter Ok Así es que toda la gente Que tenga Twitter Que dicho sea de paso Me tienen que seguir El enlace abajo Mira Toda la Toda la El tweet de De Konami Les voy a dejar en la descripción Y dicho sea de paso Sígame Porque por ahí comparto Todas las novedades Cuando hago directo Cuando no hago Y toda la onda Así es que chupa limones No me sean sinvergüenzas Y sígame Ok Vamos entonces al Twitter Que les voy a dejar En la descripción Y mis queridos cracks Acá tenemos Esta campaña Ok Los señores de Konami Han colocado esta campaña Que si lo traducimos Básicamente dice Lo siguiente Ok Nos dice Tweetea una pantalla Foto o video De tu equipo favorito De la UEFA Euro Con el hashtag Que en este caso Que te indican acá Y chicos Si llegamos A 30 mil En este caso Bueno Entre me gusta Bueno Entre retweets Y toda la onda A todos los usuarios Que participen En esta campaña Nos van a estar dando 100 mil De GP adicionales Ok Así es que chicos Es una buena oportunidad Porque el GP A ver Ahorita Puedes decir No me interesa Porque bueno Es que ya El juego con GP Al menos los que tienen Leyenda No les interesa Tanto Pero cuando salga El PES 2022 Que falta un par de meses Por ahí Cuando se empiece a anunciar Si va a servir mucho Porque ya saben Que no nos En este caso No nos Eliminan el GP En el PES De temporada en temporada Con lo cual Mis queridos Cracks El proceso Es totalmente fácil Hay que utilizar Uno de estos hashtags Que yo por cierto Mira Yo lo que voy a hacer Es copiar el hashtag Ustedes tienen que Bueno Colocar un No lo se Un hashtag Con el país Que van a elegir Y con ese país Van a dar retuit Yo voy a apoyar De los que están acá Creo Que voy a apoyar A los señores De De Francia Con lo cual Voy a colocar Y fútbol Fútbol Fra Y fútbol Fra Vale Vamos a colocarlo acá De menos momento Y fútbol Fra Y chicos Ese es el hashtag Que ustedes van a utilizar Yo estoy digitando aparte Pero les comento acá Para que Más o menos Vean Y en esta publicación Que están viendo acá Se van a ir con el puntero Donde dice el retuit Y acá mis queridos cracks Le van a colocar En citar Ok Le van a dar en citar Y acá Van a colocar El hashtag Con el país En este caso Que van a apoyar Ojo Muy importante Además de esto Los señores De Konami Nos dice que Adjuntemos Alguna imagen De un país Una bandera Pues Aunque sea Si tienes el equipo Completo en el pez De Francia Lo tomas Captura Y lo subes Yo voy a adjuntar Por ejemplo Esta imagen Que bueno Ahí está la selección De Francia Que es a la que Yo voy a apoyar Mis queridos cracks Y con esto Le vamos a dar A tuitear Y ya estaríamos Participando En los 100 mil DGP Que los señores De Konami Están ofreciendo Tal cual Ahí lo tenemos Chupalimones La campaña Se va a cerrar Mira La campaña En este caso Se cierra El 17 de junio Así es que Chipis Entre toda la gente Que haga esto Como les digo Les van a dar La mobile Va para todos Hagan el retweet Y no se olviden Seguirme por twitter Que por ahí estoy Activen la campanita Que aquí Les tiene que aparecer Para que reciban Todas las notificaciones Así es que chicos Un buen like Se les agradece En este video No olviden compartirlo Con todos sus amigos Y ojo Muy importante Estoy en vivo En directo Con toda esta gente Que mira Cuando yo estoy hablando Acá No hablan Mira, mira, mira Ahora mira Mira como se va a mover El chat acá Claro Ahí si Ahí si Ahí si Toda la gente Empieza a hablar Mira Unos chupalimones Pero yo Cuando estoy Hablando de la información Los sinvergüenza Están ahí Tocancheros Así Cruzado de brazos Así es que chicos Los esperamos por twitch Si quieren venir acá A jugar la wefa euro Y no se pierdan Esos 100 mil DGP Que no les va a caer Nada mal Hágalo Que es un retweet Y si no tienes twitter Pues créate Que no es difícil